Hermano, ¿alguna vez habrás escuchado que el mes de septiembre es el mes de la Santa Biblia? Quizá ya lo sabes o quizá te preguntas por qué. Aquí te voy a explicar brevemente el por qué el mes de septiembre es considerado en la Iglesia Católica como el mes de la Santa Palabra, la Santa Biblia. Veamos por qué. No podemos entrar directamente a explicar por qué el mes de septiembre es el mes de la Santa Biblia sin antes mencionar a un gran santo que tenemos en la Iglesia Católica, San Jerónimo. Pero, ¿quién fue San Jerónimo? San Jerónimo fue un sacerdote entregado, estudioso y traductor de la Santa Escritura. Él nació en Dalmacia, de la Antigua Roma, cerca del año 340, y desde muy joven estudió latín bajo la dirección del más famoso profesor de su tiempo, Donato Elio, considerado el Grammatics Urbis Romae, gramático latino de Roma. Además, como un dedicado estudioso, pasó muchos años leyendo y memorizando a grandes autores latinos como Cicerón, Virgilio, Horacio y Tácito, y a los autores griegos como Homero y Platón. Gracias al estudio de estos, llegó a ser un gran latinista en aquellos tiempos. La traducción de la Biblia por San Jerónimo al griego, hebreo y latín, a finales del siglo IV, por encargo del Papa Damaso, recibió el nombre de Vulgata, es decir, traducción divulgada o difundida entre pueblos. Se mantuvo hasta su revisión en los años 1965 a 1978, por una comisión pontífica, cuya intención fue la de ponerla acorde con el sentido de los textos bíblicos originales, donde las investigaciones y críticas modernas habían demostrado algunas disconformidades de interpretación en cuanto a lo trabajado por San Jerónimo. El resultado de estos nuevos aportes realizados por la Comisión Pontificia se le conoció como la neovulgata o texto bíblico oficial de la Iglesia Católica Romana de estos tiempos. Podemos decir entonces que gracias a este impresionante e importante aporte de San Jerónimo, quien murió en Belén el 30 de septiembre del año 420 a sus 80 años. La Biblia es la escritura más completa que recoge la palabra de Dios a través de mensajes, testimonios, profecías, proverbios, salmos, reflexiones, epístolas y demás, considerada hoy una fuente literaria irreemplazable de la religión cristiana, conformada por 66 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, que el paso de los tiempos ha sido escrita por más de 40 autores diferentes, desde el año 1500 a.C. hasta el año 100 d.C. en tres continentes y en tres idiomas, hebreo, arameo y griego, y en la actualidad en muchos otros idiomas en todo el mundo. Esta Sagrada Escritura en su Antiguo Testamento contiene los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, además 12 libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, I y II de Samuel, I y II de Reyes, I y II de Crónicas, Esdras, Nehemias y Esther. Y en la categoría de poéticos están Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares. Dentro de los proféticos se encuentran los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y el libro de Daniel. Y en los denominados profetas menores están Oseas, Joel, Amós, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacu, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En su Nuevo Testamento encontramos los cinco libros históricos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. Además, las denominadas Epístolas Paulinas que contienen los libros de la primera y la segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, la primera y la segunda de los Tesalonicenses, primera a Timoteo, segunda a Timoteo, Tito y Filemón. Y dentro de las Epístolas no Paulinas se encuentran los nueve libros de Hebreos, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, Judas y Apocalipsis. En este sentido, y siendo respetuoso de la multiplicidad de creencias e inclinaciones religiosas, a nuestro entender, la Biblia considerada por los católicos como la revelación de Dios, ha jugado un papel importante en la historia de las civilizaciones en el mundo. Ha sido un fundamento principal de referencia para otras corrientes y denominaciones religiosas, y para muchas naciones en la evolución de los siglos. Aportando a la formación de millones de personas, ha contribuido al conocimiento y la literatura. También ha sido texto referencial e inspirador para la realización de películas. Ha sido la escritura referencial para los seguidores de la palabra de Dios y de su hijo Jesús, en la realización de múltiples obras y dramatizaciones religiosas. En este mes de septiembre, la iglesia católica nos llama a toda la población a reavivar nuestro compromiso con la palabra de Dios. Ya que vivimos en un mundo tan controversial y con tantas ideologías, tanta confusión, es bueno adentrarnos en el conocimiento de la palabra de Dios para poder afrontar los nuevos desafíos, en una realidad que cambia constantemente y es necesario sembrar en ella la semilla del evangelio, para que el mensaje de Jesús llegue a ser una interpretación válida, comprensible, esperanzadora y relevante para la vida del hombre y de la mujer de hoy. Hermanos, la palabra de Dios, la Santa Biblia, es el manual nuestro. Y la intención es de que, durante este mes, en todas las comunidades cristianas o grupos familiares o familias, se desarrollen algunas actividades que nos permitan acercarnos mejor y con más provecho a la palabra de Dios. La palabra de Dios se configura como alimento espiritual para la vida de todo cristiano. Los mensajes, parábolas y vivencias contenidas en la Santa Biblia nos permiten entender y comprender la gran obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. El Papa Francisco nos exhorta a adentrarnos en esas maravillosas lecturas de la Santa Palabra, diciendo, Nosotros los cristianos, tenemos que tener un único objetivo en nuestra vida de fe, y es poner la Biblia en el centro de nuestra vida cristiana, para que ella sea una brújula, pero también para que ella sea como la primavera de nuestra vida espiritual, para que así sea la que nos indique el camino a seguir. Pero sobre todo, porque como decía San Jerónimo, Quien desconoce la Escritura, desconoce la persona de Cristo. Veamos qué dice la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 131 y 132. La Biblia es el alimento de la vida espiritual, y todos los cristianos deben tener un fácil acceso a la Sagrada Escritura. Es el alma de la teología y la predicación y la catequesis. La Iglesia recomienda la lectura asidua, o sea, frecuente, cotidiana, de la Sagrada Escritura. Y desconocerla es como desconocer la persona de Cristo, como lo mencionó San Jerónimo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 133. Pidamos al Espíritu Santo que nos inspire y que nos dé el don del deseo de la Palabra de Dios, para que su Santa Palabra se adentre en nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y toda nuestra vida cotidiana, y nos ayude a acercarnos más a nuestro Señor por medio de estos libros sagrados, la Santa Biblia. Es importante conocerla para poder llevar esa luz a nuestros hijos, a nuestras familias, nuestras comunidades y cuánta persona Dios permita que llegue a nuestra vida para iluminar alguna oscuridad que el hermano o la hermana tenga o dudas y poder ayudarlos a salir a la claridad que es la verdad misma nuestro Señor Jesucristo. El Papa San Juan Pablo II nos dejó además unas palabras muy hermosas sobre la celebración de la Biblia en septiembre, diciendo Los católicos durante el mes de septiembre debemos dedicarlo a impulsar el conocimiento y la divulgación de los textos bíblicos con mayor énfasis, ya que quien se llame cristiano tendría que conocer la historia de la salvación y la palabra de Dios, interpretadas auténticas y fielmente por el magisterio de la iglesia. Por medio de la Santa Palabra, nosotros podemos hablar con Dios, contemplarlo y también meditar sobre su palabra. Y esa sabiduría que Dios me transmita por medio de su Santa Palabra, me harán mejor persona, más firme en mi fe, porque lámpara es su palabra para mis pies y luz en mi sendero. Hermano, que Dios nos ayude a poder seguir adelante y tomar un tiempo para siempre tener la palabra de Dios como prioridad para nuestra vida espiritual, para nuestra vida diaria y para poder llevar a cabo una pequeña lectura, quizá durante la semana, quizá cada día, en familia o individualmente, pero que nunca nos dé pereza de leer su palabra, porque ahí está todo, ahí está la luz, la verdad, el camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga, hermano o hermana. Gracias por escuchar este audio, por apoyar este ministerio de evangelización de Enlaces Católicos.